¡Suscríbete! Me dejaron aquí en medio del desierto No anda aquí la Diablos Negra Vamos a buscarla aquí al lado No le veo yo mucha diferencia a la Diablos Negra con respecto a Diablos normal Bueno, ahorita voy a checar más, pero la he enfrentado una o dos veces, pero yo no le veo mucha diferencia No anda aquí Anda, acá arriba Aquí está La Blackie Uh, buen golpe me dio ahí Ya son de las últimas misiones, ya no quedan muchas Verga Creo que es un poquito más rápida que la Diablos normal No sé, ahorita a ver Vamos a hacer el show No 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 的人 Siempre están despegas Por factors Por un mexicano Oh, se llama diablo Y llegó el pinche lacanica aquella Mira, ay no Este pin Ah Voy a aprovechar ahorita que está paralizado Por el idiota este lacanica Anda a matar Me van a matar, matar, matar Ya, 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 carol Chacha, sube mi vida No, por favor ¡Guau! Mejor me salgo y me subo vida Porque está cabrón en el asunto Me echaron mierda, sube Voy a chale caca a la canica Porque no me hay que agafar al metedor O medio ahí, no sé, ¿verdad? No hay nada Mierda este cabrón Oh, no Oh, no Sí Le dolió Antes de que me diera el golpe Ese Oh, ya empecé a gritar ¡Au! Se aginta el grito de Michael Jackson Buena, Reno Plus Ah, que la chingada Y... Mira que me subí Mira que me subí Ahora es esa pena ¿Eh? No a mí No a mí No a mí Ya no puedo, ¿qué? Ya se va, va a ir a comer Tiene hambre Oye, el resto ¿Qué es esto? No sé qué sea ¿Qué chave? ¿Qué chingas de silla de diablos? Tengo bombas de luz Una bomba de luz ahí ¿Para qué? Para que le baje de... De tan alto Se va a ir a comer a los nopales Allá va a ir 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 Te vale, prefieres comer Que Defenderte Uh-huh No Ay, ahí se me dio Ayuntan mis chachas, pues Un buen momento para tener una bomba de luz Es un buen momento Ahorita que se ponga de Una mierda Y no se volteó Ni se volteó Ah, con la cola, me dio, con la cola Ya salieron chachas, venga chachas Truchas, truchas Y se me cansó de dar Así es rápido, así es rápido Fíjense Ay, ay, ay ¡Ah! 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 Se nos fue ya el cabrón Ya medio golpeado Y ya no le falta mucho Voltea 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 FUX Boom in the face Organizado La cola la cola Boom Boom Un poco de café Un cafecito Regresamos a la pelea Mierda Ah que bonito Me salve ahí Como se hizo eso el cabrón Ya rompí en cuerda y me he dado cuenta Ya tengo lista mi arma Ahora si También encabronado Encabronada no Es una mujer Niña Así como se encabrona mujer Aguas Parecen a diablos Hijo de su pinche madre En lugar con la espada ahorita rico ¿Para qué? Sienta el poder Aguas Aguas Tiene más todavía Tiene más todavía ¿Eh? Y si me dio arro bonito Ah esa pinche cola Eso es todo Cañan va Se dio cuenta que está en la cola Aguas Aguas Muévete 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 Me va a dar Me va a dar Me va a dar Me dio agua ¿O qué me va a dar? Tarde un montón Tiene que haber esquivado Tiene que haber rodado No, no, no Muévete Muévete No 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 Y ya se va Se fue a dormir, quién sabe Si ya está casi muerta Voy a intentar capturarlo, a ver si puedo Si, ya estaba lista Esta fue la Diablos Negra Que dio buen combate Pero pues no más no pudo contra el inmenso poder Que traigo yo Así que di pedo Ni pedo Vamos a ver si hay por aquí algo por recolectar Ok Mineral, mineral Ya no hay más por aquí No, ya no hay más Captionar Si de acuerdo No hay más 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 Vamos a ver que nos da Había una gema de Wyvern Muy bueno, bueno gente, nos vemos en otro capítulo Chau chau